Disipulado para mi creación. Disipulado para mi creación. Disipulado para mi creación. Disipulado para mi creación. Para mi creación. La 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 creación. de Jesús. La creación. 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 Cuando una persona. nace. Toda su personalidad. nace con una personalidad. perteneciente a Satanás. Necesito cambiar mi personalidad Por eso el discipulado de Jesús nos hizo ver todo lo que haces Es si eres consciente cuando escuchas el mensaje Me hizo cambiar personalmente al mirar a Jesús Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Escuchando el mensaje Mientras escuchas el mensaje de Cristo, el sentimiento que llega a Occidente en el mensaje es lo que transforma tu personalidad Mientras escuchamos el mensaje de Cristo, el sentimiento que encontramos en el mensaje cambia nuestro carácter Amén Amén El discípulo debe aceptar esto de dos maneras Mis acciones deben salir de ella Amén Amén Es actuar a la vista de Dios en medio de la belleza Amén 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 No solo debo buscar las obras, sino entrar en la persona de aquel que las revela plenamente. Por eso Jesús dijo, sígueme. Me sigue. Ve mi carácter y crea mi propio carácter en una sonrisa. Esta es mi creación. Esto es recreación. Amén. Amén. Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7. a estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta parte está grabada en el corazón de los discípulos que escucharon el mensaje mientras seguían Jesús. Debido a que el hombre físico todavía está en él, no ha llegado la iluminación completa. Son solo una pareja conmovedora e impactante. Es solo la parte emocionante e impactante. Amén. ¿Está bien? Amén. 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 ¿Hay un sonido o no? No. 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 Sí. No. Ok. ¿Por qué suena? Hace un sonido porque hay un golpe. Jesús cargó a sus discípulos y los hizo chocar con sus personalidades para que saliera una voz de sus almas. Jesús toma a sus discípulos y les hace entrar en contacto con sus personalidades para que salga una voz de sus almas. ¿Por qué suena? Jesús toma a sus discípulos y los hace entrar en contacto con sus discípulos y los hace entrar en contacto con sus discípulos. Amén. 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 ¡Gracias! Cristo es el Dios creador original. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Pues perro? El versículo 3 dice que todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él no hay nada. El versículo 3 dice que todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él no hay nada. Amén. 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 Dios lo creó perfectamente y no hay razón ni necesidad de cambiar su imagen. 그래서 아버지께서 아들을 하나님의 형상으로 이 땅에 보내서 하나님의 형상을 다시 회복시키는 것이다. 그래서 아버지께서는 하나님의 형상이신 그리스도를 이 땅에 보내셔서 그 본래의 형상을 다시 회복시키는 것이다. por eso el padre envía a Cristo, imagen de Dios, a esta tierra para restaurar esa imagen original. 아멘. 그리스도가 곧 하나님의 형상이다. 그리스도가 눈에 보이지 아니하시는 하나님의 형상이다. 아멘. Cristo es la imagen del Dios invisible. 옳러시에서 1장 15대로. Colosenses 1 y 15 de la madrugada. Colosenses 1.15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Amén. Enviar a Cristo a esta tierra a la imagen de Dios es un mensaje de Dios para nosotros. Amén. Amén. Nos dio un mensaje de que la creación del hombre a imagen de Dios no fue un fracaso. Amén. Amén. Fue un mensaje para nosotros de que la creación del ser humano a imagen de Dios no fue un fracaso. Amén. 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 Es que nos hemos pervertido y somos... Sin embargo, hemos sido alterados, pero solo regresan a la historia de la creación de Dios. Sin embargo, acabamos de regresar y volver a la historia de la creación de Dios. Es solo que hemos pervertido y hemos ido en contra de la obra de la creación de Dios. Entonces Dios envió a Cristo a esta tierra a la imagen de Dios para restaurar esa imagen nuevamente a través del discipulado. Así que Dios envió a Cristo a esta tierra a la imagen de Dios para restaurar esa imagen nuevamente a través del discipulado. Amén. 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 Amén.